Es un día de maravillosos animales, de amantes de los animales. Me parecía fundamental e importante participar en este Perrotó. Y esta es una de las mejores actividades que se fue en el mundo. ¡Tres, dos, uno! ¡Perrotó, maravilloso! ¡Premio El Corte Inglés! Os voy a decir que os quiero mucho y que muchísimas gracias, felicidades por tu premio y de verdad, yo estoy encantada de estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!